a través de o sea más que nada ver la grabación ver lo que se explicó no sé si hay alguna pregunta de ustedes chicos alguna duda por ahora nada bueno voy a explicar entonces lo que serían los ejercicios verdad los que tenían como actividad para que ustedes corrijan y este para que queden bien entendidos que no hayan dudas ya vamos entonces a ver ahí les voy a compartir el primero decía elabore un programa en C++ que mediante un ciclo for presente la serie 99, 90, 81 hasta el 27 verdad eran entonces los múltiplos de 9 ya y aquí ya lo tengo hecho aquí este bueno le he puesto como título ya saben que este comentario verdad con esos dos slash eso no se toma en cuenta en lo que es la programación simplemente es un mensaje que uno pone como programador para recordar de qué se trata verdad el programa ya entonces tenemos la serie del 99 al 27 ya saben ustedes las librerías que utilizamos y la función principal que es esta y que encierra todo el programa verdad luego tenemos una variable llamada y que es de tipo entero y aquí le he puesto un título verdad que se presente aquí un título serie del 99 al 27 ya luego de eso ya viene el ciclo verdad como el primer número es el 99 le damos entonces aquí el valor ahí de 99 para que arranque con ese número luego el número final ya sabemos que es el 27 pero ojo aquí con el mayor que es mayor que porque todos los números van a venir de mayor a menor verdad entonces si pusiera menor pues no me funcionaría tiene que ser mayor o igual a 27 quiere decir que terminará en 27 y por último aquí no hay un incremento sino una reducción de 9 en 9 verdad y es igual a y menos 9 de tal manera que solamente nos presente los múltiplos de 9 presentará el 99 en la siguiente vuelta pues se restan 9 será 90 verdad y así de ahí 81 y así en cada vuelta pues se irán restando 9 y lo que va a hacer dentro del ciclo simplemente será mostrar el número que tenga en ese momento el ciclo ya entonces presentará simplemente el valor y este en line que ya saben ustedes que es para que salte a la línea siguiente y no nos salga todo pegado verdad en una sola línea y por último esta pausa que ponemos para que el programa no se cierre de golpe sino que nos permita dar un enter antes de salir bueno entonces vamos a ejecutar esto a ver a ver qué pasa y ahí como pueden ver ahí tenemos el título que pusimos verdad serie del 99 al 27 y están los números que solicitamos ya entonces están los múltiplos de 9 desde el 99 al 27 de manera descendente alguna pregunta sobre este ejercicio chicos no hay preguntas pregunten nomás con confianza si hay alguna pregunta díganme nomás no licenció no ya muy bien bueno vamos con el siguiente voy a modificar nomás este para no tardarnos tanto ascensor el siguiente decía elabora un programa que mediante un ciclo permite ingresar y acumular el peso en libras de tres personas si el peso resulta ser mayor o igual a 400 libras presente el mensaje no puede subir al ascensor y en caso contrario presente puede entrar al ascensor ya entonces primero que nada necesitamos un ciclo que vaya del 1 al 3 ¿verdad? un ciclo que vaya del 1 al 3 ya les voy a poner aquí si quieren le ponemos el título les voy a cambiar y les voy a poner ascensor y luego este vamos a a ver que vamos a necesitar tres variables ya no una solamente necesitamos una para que ingresen el peso ¿verdad? el usuario pueden ir ingresando el peso porque son tres veces que tiene que ingresar el peso y luego vamos a necesitar un acumulador ese acumulador irá guardando el valor de cada peso si quieren lo declaramos como cero el acumulador ya sabemos que es como una alcancía ¿verdad? que comienza estando vacía y luego cada peso que ingrese el usuario puede seguir acumulando ahí ya ahora el ciclo for dice que es el peso de tres personas entonces debemos ir desde el uno hasta el tres pero ojo aquí aquí va menor ¿verdad? menor o igual a tres para que vaya de uno a tres ya y por último y más más o y es igual a y más uno que es lo mismo ¿verdad? para que vaya de uno en uno entonces daremos tres vueltas ahora ¿qué va a pasar en esas tres vueltas? ya aquí entonces lo primero que voy a hacer es ponerle un mensaje al usuario para que sepa qué va a hacer ¿verdad? entonces le voy a poner ahí ingrese ingrese el peso de la persona ya ingrese el peso de la persona voy a dejar ahí un espacio voy a cerrar comillas de tal manera que luego voy a poner la variable y ¿para qué es eso? para que me diga de la persona uno de la persona dos o de la persona tres según el valor que tenga ahí en cada vuelta ¿ya? entonces ahí le voy a agregar eso para que me quede mejor y también le podemos poner bueno este en line lo voy a quitar también le podemos poner si queremos una flechita de esas que yo pongo para facilitar al usuario el ingreso ¿no? que sepa dónde va a ingresar porque le quité el en line para que el usuario ingrese en la misma línea ¿ya? en la misma flechita va a poder ingresar si no se saltaría la línea siguiente ya y luego me faltaría entonces el CIN que es el ingreso ¿verdad? CIN mayor mayor y la variable ¿cuál sería la variable P de peso? punto y coma ya ahí ya tenemos hasta el momento el mensaje que sale para que ingrese el peso y el ingreso ¿verdad? de la variable P y por último necesitaríamos el acumulador decirle que S es igual a lo que ya tenga S más lo que se ingrese en P o sea que de cada vuelta que demos S irá guardando esos valores de P o sea los pesos que se ingresen ya luego ¿qué más debemos de hacer? podemos poner otro mensaje ya aquí le voy a poner entonces un COUT que nos diga este el total ¿verdad? aquí le voy a poner el peso total total es ya y ahí entonces le aumentaríamos la variable ¿cuál sería la variable del peso total? S ¿verdad? que es el acumulador ya y también le podemos poner un ENLINE ya luego de esto vamos a poner la condición recuerden que nos dice si el peso es mayor o igual a 400 ¿no? entonces vamos a poner un I y vamos a poner la condición entonces vamos a poner si P es mayor o igual a 400 ¿qué va a pasar? vamos a abrir las llaves y vamos a decirle entonces que presente un mensaje que diga sobrepeso puede ser ¿no? o no puede subir al ascensor era como nos decía en el programa ya no puede subir subir al al ascensor ahí tenemos ya y aquí le agregamos un ENLINE también ok ya tenemos ya entonces si el peso entonces como dice aquí IF ¿verdad? IF si el peso es mayor o igual a 400 ocurrirá lo que está dentro de las llaves ya ¿y qué pasa si no es así? entonces vamos a agregarle aquí un ELSE y miren voy a copiar esto de aquí pero simplemente le voy a cambiar la parte donde dice no puede ¿verdad? y le voy a poner que sí puede ahí tenemos y en vez de no le voy a poner que sí sí puede subir al ascensor ¿ya? eso sería todo ya con eso ya nos funcionaría si no tengo ningún error vamos a ejecutarlo a ver qué pasa ya ahí tenemos ¿no? el título ascensor y luego dice ingrese el peso de la persona 1 observe que aquí está el código ¿verdad? la variable i en este momento i vale 1 por eso es que nos dice la persona 1 y ahí está la flechita que le agregamos bueno vamos a ingresar entonces el peso de la persona 1 supongamos 120 libras ¿ya? enter y ahora nos pide el peso de la persona 2 pongámosle 200 ¿ya? y el peso de la persona 3 180 ya aquí está el peso total es 500 dice ¿no? si puede subir al ascensor aquí está mal porque si es 500 no debería de subir al ascensor a ver vamos a ver qué error cometimos ya ah ya ya sé qué pasó a ver si alguien se dio cuenta de cuál fue mi error a ver si alguien ha estado atento le puso al signo mayor en el código y era menor no ya a ver no no es ese el error les cuento el error es que la variable donde está todo es S y yo aquí he puesto P si se dan cuenta entonces P está tomando en cuenta al último valor que se ingresó y no a la suma de todos entonces aquí debería ser S ya ese ese es el error porque es el que está sumando todos los pesos ya entonces acá si está bien pues porque dice el peso total es S o sea 500 ¿no? y a esa S es que yo tenía que haber aquí evaluado entonces vamos a ver de nuevo vamos otra vez con valores parecidos que se pasen ¿no? a ver 120 el otro creo que era 200 y el otro era 180 me parece ahí está 500 de nuevo y ahora sí está bien ahora sí dice no puede subir al ascensor ¿ya? ahora pongamos hagamos de nuevo pero procurando que sí puedan subir al ascensor a ver pongamos otro de 120 una de 80 y uno de 130 a ver ahí nos da 330 libras si pueden subir al ascensor ¿ya? a ver chicos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta sobre esto? ¿sí quedó claro? sí ya bueno me alegra ya muy bien miren que es bonito practicar esto de aprender y ustedes pueden también hacer modificaciones y experimentar eso es lo importante que ustedes adquieran la competencia por eso aquí en el área técnica se llaman competencias no se llaman destrezas la competencia quiere decir que aunque el profesor le explique 10 ejercicios usted puede hacer cualquier otro ejercicio que aparezca cualquier otra circunstancia ¿verdad? otro ejemplo distinto bueno ya entonces ya muy bien chicos vamos con el último que decía elabore un programa que genere y presente la tabla de multiplicar de un número ingresado ya teníamos la tabla de multiplicar del número 3 que yo les había presentado ¿verdad? a ver si apagamos el micrófono alguien por ahí está haciendo ruido ya a ver decía elabore un programa que genere y presente la tabla de multiplicar de un número ingresado ya teníamos la tabla de multiplicar del 3 y simplemente ahora había que hacerle un cambio ¿no? ingresar un número para que ese número que ingresa el usuario sea el que se el que se presente la tabla ya entonces ahí vamos a necesitar tres variables ya en este caso yo les he puesto n es el número que se va a ingresar seguimos con ruido chicos a ver si apagamos esos micrófonos o les pongo de acá silenciar a todos ya a ver bueno otra vez nos venimos para acá ya muy bien a ver este bueno entonces tenemos tres variables como les decía las tres son de tipo entero la una es la variable n esta variable n la voy a utilizar para ingresar el número que quiera el usuario la tabla ¿verdad? si el usuario quiere la tabla del 8 pone el 8 si quiere la tabla del 5 pone el 5 ya luego p que va a ser el producto o el resultado de las multiplicaciones y la i que es la que hemos estado utilizando para los ciclos ¿verdad? la letra i o la variable i ya ahí entonces le ponemos un título dice tabla de multiplicar de un número ingresado eso para que nos aparezca en el programa y luego otro mensaje que diga ingrese el número a multiplicar esto es para que el usuario sepa que tiene que ingresar un número y que ese es el que se va a multiplicar y luego le he puesto aquí al ladito el ingreso c in ¿verdad? de n o sea que ingrese la variable n ya una vez que ya está ingresada la variable n ya está en memoria ¿verdad? el número que el usuario quiere entonces seguimos con el ciclo igualito como lo teníamos que va del 0 al 12 ¿verdad? y la multiplicación es lo mismo sino que aquí en este caso vamos a multiplicar a n por i n sería el número que ingresó el usuario y el valor de i va a ser el número que tenga el ciclo que va a ir de 0 a 12 ¿ya? y por último presentamos el mensaje de que n por i es igual a p ¿ya? entonces nos va a presentar la multiplicación completa ¿ya? vamos a probar esto a ver si funciona ahí lo tenemos ahí está el título tabla de multiplicar de un número ingresado y ahora nos dice ingrese el número a multiplicar a ver por ejemplo yo pongo el 7 ¿ya? doy enter y ahí me presenta la tabla de multiplicar del 7 ¿ya? vamos de nuevo con otro número a ver a ver pongamos el 11 ahí está la tabla del 11 miren que es muy sencillo bueno y así la tabla cualquier número que ingrese el usuario por ejemplo quiero el 3 ahí está la tabla del 3 ¿ya? la tabla que desee el usuario algunos estudiantes en su trabajo me pusieron un número fijo ¿no? igual que la del 3 no no era esa la idea era de que el usuario ingrese un valor y a ese valor se le hacía la tabla ¿ya? este ¿hay alguna pregunta chicos? espero que haya quedado claro y que si tienen mal pues corrijan ¿no? para que ya tengan bien en su cuaderno no hay preguntas bueno si no hay preguntas entonces seguimos con lo que teníamos para hoy que era el ciclo while este ciclo ya lo hemos visto en los diagramas de flujo pero todavía no habíamos visto cómo era su su codificación eso es lo que vamos a ver ahora aquí yo les voy a dejar en el blog que ya mismo les paso el enlace la información aunque ya esto ya lo hemos revisado solamente para recordarles que el ciclo while tiene la característica de que no es fijo o sea depende mucho del usuario como en el ejemplo que vamos a ver ya mismo no es como en el ciclo for que ya sabemos que va exactamente del número tal al número tal acá no porque acá depende de lo que haga el usuario acá hay una condición y una vez que el usuario salta a esa condición pues sale del ciclo y ya lo vamos a ver con un ejemplo bueno así sería más o menos el formato y vamos con el primer ejemplo dice elabore un programa que mediante un ciclo while permite ingresar una cantidad indeterminada de números ya a ver quiere decir que el usuario le va a pedir que ingrese un número ingresa y luego le va a pedir ingrese otro número y así y así hasta que el programa dice finalizará cuando el número ingresado sea mayor o igual a 100 ya entonces cuando el usuario ingrese 100 o más de 100 el programa se terminará ya vamos a ver entonces vamos a codificarlo rapidito no es muy difícil es sencillo vamos a poner entonces aquí ciclo while para saber y esto va igual acá en cambio vamos a cambiar vamos a ponerle solamente una variable que en este caso yo la voy a llamar número ya ya no es n solamente se va a llamar número esto voy a borrar y esto también porque ya no lo necesito ya aquí el primer mensaje que sería el mensaje para el usuario le voy a poner ingrese un número ya ingrese un número recuerden que aquí nos ponemos tildes por la compatibilidad ¿verdad? ya ingrese un número pero en este caso nos vamos a aquí ven que está el ingreso ¿verdad? se in pero no le vamos a poner n sino número porque esa es la única variable que tenemos aquí ya ahora sí vamos con el while vamos a escribir ahí while y abrimos paréntesis ahí tenemos ya y vamos a poner la condición mientras ¿verdad? while significa mientras mientras el número sea menor que 100 ya mientras el número sea menor que 100 porque nos dice que si es 100 o más entonces va a salir del ciclo ya ¿qué haríamos entonces dentro de ese ciclo? vamos a presentar ya nuevamente le vamos a decir al usuario que ingrese un número le puedo poner aquí le puedo cambiar y le puedo decir ingrese otro número le voy a poner la flechita esta que le pongo ya eso ya depende de cómo ustedes quieren hacerlo y le dejo un espacio ya entonces ingrese otro número luego el punto y coma y el el CIN ¿verdad? el CIN para que ingrese CIN y le pongo aquí mayor mayor y la variable número punto y coma ya esto es lo que va a ser repetidas veces ingrese otro número ingrese otro número y así hasta que el número que se ingrese salte esta condición ¿ya? eso sería todo vamos a ejecutar a ver si está bien si no me he equivocado en algo bien aquí nos dice ingrese un número vamos a ponerle el 8 ¿ya? ahora dice ingrese otro número el 9 a ver el 4 ya y así me va a pedir números indefinidamente 27 89 ya y así pero ¿qué pasa si yo pongo 100? termina el programa ya termina el programa entonces miren que en el ciclo while hay esta diferencia ¿no? depende mucho de lo que el usuario haga para que los ciclos terminen mientras que en el ciclo for ya está determinado de dónde a dónde va o cuántas vueltas va a dar ya algunas preguntas chicos lo ejecutamos de nuevo ya ahí está cualquier número que ingrese va a seguir pidiendo ya hasta que yo ingrese por ejemplo 120 a ver ahí ya termino ¿ya? ¿está claro chicos? ya bueno la codificación de este si se las voy a compartir ahí está en el blog ¿no? para que la vean y ahora les paso el enlace lo que no les estoy compartiendo son los las correcciones de los ejercicios porque muchas veces hay estudiantes que me copian esa corrección y la pasan al final de año como que han hecho y simplemente es pura copia entonces ahí no se aprende nada ¿verdad? por ese motivo no estoy poniendo lo que serían las correcciones prefiero corregirlas en el momento aquí en la reunión y que ustedes la vean bueno eso entonces en cuanto a ese ejercicio vamos a ver el último que es pequeñito también y que es muy parecido a uno que ya hicimos dice mediante el ciclo white presente la tabla de multiplicar del número 3 ya inclusive ya lo tengo hecho acá aquí está bueno ciclo white tabla de multiplicar del 3 ya entonces esto va igualito y aquí miren que tenemos solamente dos variables ¿no? la una que sería y en este caso la declaro con 0 y p que sería el producto ya porque voy a utilizar el valor de 3 directamente o sea no estoy utilizando la constante que utilizamos en otros programas lo hago así diferente para que ustedes vean varios métodos ¿no? y que vean que se puede hacer de diversas formas y que no por eso vamos a decir que solo una forma está bien y otra está mal no mientras funcione está todo correcto entonces hay muchos caminos para llegar a un objetivo aquí en programación ya entonces vamos aquí a presentar el título ¿verdad? que dice tabla multiplicar del 3 y luego arrancamos ya con el ciclo while que dice que va a ir desde i hasta mientras i sea menor o igual a 12 o sea que va a ir desde 0 miren que 0 es el valor inicial que le estoy dando y va a llegar hasta 12 ¿ya? y donde se incrementa acá abajo miren dentro del ciclo está el i++ dentro del ciclo está el i++ que es el contador ya ¿qué va a hacer entonces dentro de ese ciclo? va a hacer la multiplicación miren que aquí multiplico directamente el número 3 por la variable i por eso solo tenemos dos variables porque el 3 lo estoy poniendo directo ya entonces multiplico a 3 por i en cada vuelta y ya sabemos que i va a cambiar de 0 a 1 a 2 a 3 y así y voy a presentar entonces la multiplicación 3 por ¿verdad? esto va como mensaje miren el 3 por y luego ya viene la variable i es igual a la variable p ¿ya? de esa manera nos va a presentar la tabla de multiplicar vamos entonces a probarlo y ahí lo tenemos ahí está el título y ahí está la tabla de multiplicar del número 3 ¿alguna pregunta chicos? ¿hay alguna pregunta? digan nomás con confianza si hay alguna duda está fácil ¿verdad? no hay preguntas bueno ya entonces les voy a leer las actividades que tenemos el número 1 dice utilizando el ciclo while elabore un programa que genere y presente los impares del 75 al 43 en forma descendente esto está facilito utilizando el ciclo while tomen en cuenta que es el ciclo que acabo de explicar el segundo dice ingrese el peso en libras de 3 personas utilizando el ciclo while miren que esto es idéntico al anterior que ya lo revisamos y si el peso es total o si el peso total es mayor o igual a 400 libras presente el mensaje el mensaje sobrepeso en caso contrario presente peso correcto ya entonces miren que es lo mismo que el ejercicio anterior pero en este caso va a ser con el ciclo while ya y por último nos dice presente la tabla de multiplicar de un número ingresado utilizando el ciclo while también es igualito al otro pero solo cambia el ciclo ¿no? de un número ingresado ya y por último aquí les traje un desafío vamos a ver quiénes son los que aceptan el desafío y lo enfrentan vamos a ver si como están de moda estos desafíos a ver si lo cumplen dice utilizando el ciclo for elabore un programa que genere y presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 12 ¿ya? entonces en un mismo programa y en una misma pantalla tienen que aparecer todas las tablas de multiplicar la tabla del 1 la del 2 la del 3 hasta la del 12 ¿ya? ¿algunas preguntas chicos? con confianza nomás me preguntan ¿hay alguna pregunta? díganme nomás alguna de estas no entienden alguna de las actividades no está clara me dicen por favor no hay dudas no hay bueno ahí les estoy dejando ya activada la tarea para que envíen ya hace un rato estuve revisando algunos trabajos que no había podido revisar antes ya están revisados y ya les devolví también ya aquí les voy a poner para que le entreguen hasta el próximo jueves que es 4 ¿verdad? ya ahí va a quedar entonces activa la actividad para que envíen este si el desafío como dice aquí es opcional ¿no? no es obligatorio los que deseen asumir el desafío pues lo hacen no me van a estar preguntando cómo hacerlo porque ya entonces dejaría de ser desafío ustedes tienen que ver cómo lo hacen ¿alguna pregunta chicos? nada todo está claro ¿me preguntan? sí dígame nomás no hay pregunta ah ya muy bien bueno entonces queda todo claro ya este vamos a ver pues cuántos de los chicos aceptan el desafío y lo y lo hacen bueno entonces con eso tendríamos todo vamos a ver este si no todavía no nos han confirmado hasta qué fecha este si tendremos otra reunión ¿verdad? después de dos semanas como tenemos cada dos semanas porque tengo entendido que hasta el proyecto 6 era que trabajaban y el proyecto 7 es para los supletorios para los estudiantes que se queden en supletorios bueno ya nos confirmarán en todo caso si es de reunirnos después de dos semanas pues lo hacemos ¿no? y si no pues ya saben los chicos que han estado enviando semana a semana pues ya no necesitan enviar el portafolio porque ya tengo aquí en el caso del curso de ustedes pues solamente son tres estudiantes los que han estado enviando toda la semana los demás no bueno ya chicos entonces si no hay más preguntas voy a detener la grabación para los no no